4 2 8 7 0 1 0 7 11 3 2 46 13 32 nuestro facebook el radar nuestra página web www.elradardelsur.tv brutal golpiza a un anciano durante una entradera jose antonio pérez de 83 años fue salvajemente golpeado y le pegaron dos hachazos uno en la frente y uno al costado de su cabeza esto ocurrió en la calle 16 entre la ruta 2 y la calle 102 tenemos el testimonio de martín que es uno de los vecinos que vio a uno de los malvivientes y fue con la policía y pudieron abrir la puerta y entrar y encontrar al abuelo en las condiciones que la vieron y también tenemos el testimonio de claudio que es su nieto esta nota fue exclusiva de canal 13 vamos a ver las imágenes y los testimonios lo que puedo contar es poco porque es donde arranca el hecho este que estamos viendo mi señora alcanza a ver en el fondo de la casa un muchacho con remera blanca pantalón oscuro negro lo ve a través de la reja le dice que haces vos acá le dijo se me cayó un gato mandate a mudar saltó el mismo paredón que había entrado y bueno desapareció tras cartón viene a ver a señor pérez a la casa y este tenemos que recordar perdóname tenemos que recordar que el fondo de la casa de pérez da con tu casa que es a donde está la pileta exactamente y el delincuente estaba donde está la pileta donde está la pileta bueno este viene mi señora con mi hijo y ven la casa toda revuelta se vuelven a todo esto yo igual había llamado la patrulla al 911 llega el 911 llega mi señora está todo revuelto yo subo al techo y veo que está abierta la casa la puerta de atrás entonces le pasó algo a pérez llega la patrulla nos venimos juntos veo todo revuelto bueno hacemos entrada a la casa cuando llegamos al dormitorio la puerta estaba prácticamente clausurada porque no se podía abrir porque de ninguna manera había una llave puesta pero sería otra llave bueno le digo al oficial que por favor si la podía romper el oficial me pregunta si yo conocía a la familia dijo si no hay ningún problema yo me hago responsable bueno le da una patada la voltea y apareció pérez este cubierto en sangre yo vi que respiraba nada más y me fui para atrás porque me dio tanta impresión es un hombre que conozco hace 40 años bueno y los demás ya lo saben los hijos vos me decías que hasta la virgen que está acá en el parque estaba revuelta revuelta la virgen también si 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 todo 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 habían robado al lado todo estaba todo embalado para llevarse o sea tres casas seguidas si si aparentemente si y estaba todo embalado en frazadas para 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 llevárselo no sé en qué momento porque esto es lo que yo vi es más o menos 8 y cuarto de la mañana ingresan por la parte del fondo rompiendo la reja de una de las ventanas mi abuelo no tiene no escucha bien entonces aprovecharon eso se meten a la pieza y lo encuentran que están durmiendo cuando hacen ruido él se levanta y le tapan la boca le empiezan a pedir plata él le dice que cobra solamente una jubilación que no depende de mucha plata que tenía un par de pesos le había pagado a la gente que le había cortado el pasto el día anterior y previo a eso lo empiezan a matar a golpe dame la plata dame la plata lo llevan arrastrando hasta el comedor ahí donde lo dejan tirado en el piso y como no le daba la plata le pegan con un hacha fuertemente en la cabeza provocándole traumatismo de cráneo seguido a un hematoma y un derrame en lo que es el cerebro y le pegan uno de frente y uno atrás totalmente y con el mango del hacha le pegaron en la cadera y parte de las costillas es por eso que no se podía mover recordame ¿qué edad tiene tu abuelo? mi abuelo tiene 83 años ¿en estos momentos cómo se encuentra? y bueno está estable en el hospital de Vitapueblo bajo los cuidados intensivos y están viendo que la evolución sea favorable porque esto puede derivar en una operación de alto riesgo más a pesar de la edad no pueden estar tocando mucho así que bueno están esperando de que relaciones favorablemente ¿qué cantidad de personas entraron? ¿tenés idea? por lo que llegamos a entender eran dos y supuestamente había uno en un auto Falcon color rojo que era el que iba a ser el que iba a llevar la mercadería porque a men de que lo golpearon me lo dejaron tirado me lo encierran adentro de la pieza como decía recién el vecino que después lo rescataron de ahí prepararon todo para ir a tirar adentro del auto dejaron todo en el garage y previo a eso agarraron tomaron cerveza tomaron cerveza eeeh hicieron un desastre no tiene otra cosa todo revuelto le rompieron todo ¡Gracias por ver el video!